¿Qué es el libro de la vida virtual? ¿Qué es el libro de la vida virtual? En boga a nivel mundial la información sobre redes sociales y la parte legal que ampara a la persona que a veces no sabe que tiene derechos porque su imagen, su foto, su voz es publicada. Hay gente que agrega comentarios, aparentemente libremente o anónimamente. ¿Qué fue común insultar o difamar en redes sociales? Bueno, ahora, mañana sale ya la ley, queda la ley ya firme, la ley que se aplicó de ciberseguridad, en la cual todas esas cosas que hacíamos hasta ahora, como que eran impunes o anónimas, ahora tiene una pena legal que puede ser de económica hasta la parte penal mismo. Lo que hace el libro es darte las herramientas para poder saber cuándo estás frente a una acción delictiva, o cuándo sos víctima, o cuándo la persona es acosadora, estafadora, vulneradora de derechos. Esa es la idea del libro. Y comentanos detalles, porque la idea principal fue recopilar información, efectuar una guía, y llegaron a tanto material que formaron este libro. Claro, yo hice un curso con la policía y vi que otras policías hacían para toda la sociedad documentos, folletos para saber informar a la gente. Recopilé datos que tenía guardado, y con un colega de Canelones, Jorge Gorría, de la policía, tenía otras cosas guardadas, también de criptomonedas y cosas así. Era mucho para hacer un folleto explicativo. Entonces, empecé a escribir, y cuando quise ver ya estaba 8 horas escribiendo, 10 horas corrigiendo, y quedó un libro. Y ahí, el plus fue colocarle a esa temática la parte legal. Y ahí, con el fiscal Juan Carlos Nechini, la doctora Lete, Gustavo Ramos, el doctor Gustavo Ramos, revisan el libro, lo corrigen al libro, la parte legal. Y bueno, ahí lo hago, este libro, legalmente lo registro. Y bueno, ahora está para una lanzamiento. Ahora estamos en una preventa de lanzamiento. Y ahora, en estos días, capaz que si lanzamos el libro en algún lugar, ya sea en el ámbito policial de la Escuela de Policía, o en el ámbito, en algún lugar, que hagamos oficialmente, el libro para todo público. ¿El valor ya se está manejando? 800 pesos ahora está el libro, una promoción de preventa. En la difusión lo están vendiendo. O me llaman a mí, me consultan a mí, y está el libro. La idea del libro no es hacer una venta de eso, es compartir información con la población, y en cada parte que sea pública, institución pública, liceal, escolar, lo que sea, dejarle un libro a la biblioteca para que tenga materiales docentes, para poder ver el tema con los alumnos, abordar el tema ese en la educación. Y también tener una guía, tomando en cuenta que hoy son más comunes los delitos informáticos. Estamos hablando muchas veces de las estafas, por ejemplo, el otro día compartimos la información que hay en este año solamente 480 denuncias en relación a estafas vinculadas con lo informático. Claro, el tema de la estafa es, hay muchas denuncias y pocas veces se consigue aclarar porque el costo legal del país donde está hecha la estafa, un abogado, mover toda esa estructura para hacer esa denuncia en otro país y buscarlo, pero sí, lo que se aconseja en el libro, como policía y como ciudadano, haga la denuncia. La gente que tiene un problema ya sea de acoso, daños de datos personales, fotos con insultos, amenazas, todas esas cosas, estafa, mensajes de texto que gasten un premio y te piden plata, hace la denuncia que la policía va a recabar esa base de datos, va a dejar eso registrado, va a buscar el tema de conseguir ese delito, y después se consigue que la persona se ubique por lo menos quién fue que lo hizo y bloquearlo. La idea es bloquear el que siga haciendo cosas. Capaz que no va a estar en otro país y lo vamos a... pero sí bloquear ese acceso a la red uruguaya. Eso es lo importante.